Música Hola gente que tal como estáis espero que bien y buena Que me impresiona el canal de BarroKillHD Y estamos con Kingdom Hearts Wey wey Si estoy así de contento Porque este es el primer vídeo Que grabo desde mi nueva casa Desde que si no lo sabéis En Twitter os vais a Twitter Y miráis mi Twitter Que he estado pesadísimo Con la mudanza que esta nueva mudanza no puedo subir Por temas de en plan de Que tenía que Ayudar la mudanza a mis padres me tengo que quedar en la otra casa Sin ordenador durante una semana Pensando que nos quitaban internet desde el primer día Nos dijeron eso pero bueno nos quitó Y después estuve Tres o cuatro días sin internet hasta que lo pusieron aquí Y ya dije yo mamá y papá Si hay internet en la otra casa Yo me voy para otra casa Y así lo que ha pasado me he ido a otra casa Me he puesto cómodo Ya tengo mi Twitter, mi ordenador Mis dos monitores Y ya he traído todo, 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 todo Todos los en plan Con lo que grabo La PlayStation 3 La PS2 La Wii Me lo he traído a mi cuarto Y así tengo todo Y ahora supongo que me estaréis escuchando muy bien O decentemente Porque lo anterior era grabado todo desde mi portátil Y mi portátil ya es Viejito Viejito Sí, sí, viejito Tiene unos Cinco años Seis No sé Yo sé que es bastante viejo Así que Bueno, 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 bueno Te pongo unas ganas Todos los vídeos que he subido Que por suerte han sido Los dos de Kingdom Hearts Y creo que alguna de Legend of Zelda Ha sido pues Que estaba en la otra casa así rápido Que Que no Que no he podido aquí grabar mucho Que voy a estar un tanto inactivo Porque tengo selectividad Ya he probado Segundo bachillerato Por lo tanto Ahora me toca selectividad Entonces No voy a estar activo Como siempre Subiendo todos los días un vídeo Y a lo mejor A veces voy a hacer un directo Pero no, no voy a poder Pero en verano os prometo Que directos Pues Cada dos días Directos cada dos días Vídeo día Diario seguro No estoy seguro Eso Me lo voy a marcar En la frente Que seguro, ¿vale? Termino el once Pero el quince También tengo Para la autocuela Pero bueno Eso ya es otra cosa Y yo creo que eso Podré Compaginarlo En cuatro días Así que nada Así que vamos a ir Sin enrollarnos un poquito más Ya llevo dos minutos y veinte Aquí hablando Así que vamos a ir a por royal Por royal Y vamos a A ver Qué tal está Nuestro capitán Capitán A ver qué tal No creo que me escucho La música de fondo Con el micrófono Es que esto No puedo tener los cascos puestos No sé si hay alguna cinemática Realmente Sí, vale Uno de la organización trece Si os acordáis Yo sí Espero no haberme olvidado De De los controles Espero Viene del puerto Vayamos a ver Vale Supongo que No Aún no nos podemos ver No, no Tampoco quedará mucho Y Ya 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 Vale No A ver Se ha saltado con este Se ha pegado con este Este vale Para proteger Y Para Sí Para Vale Vale Ya está Ya está Llévese a los controles Vámonos Madre mía Qué ganas tenía Que seguir jugando A todos Tengo una copia gratuita Gracias a Duntomás Jack Zola San asistente That's Sora Donald And Goofy ¿Vale Llegar a mí Para Parish Ay Ay Pues que ahora Que En Twitter No si lo visteis Que tengo que Sorteo Sorteo Totalmente Tanto más Gamer Y Prieto Me Me dieron Una copia Por sorteo De De Witcher 3 Y Aún no he jugado Porque Lo que quiero hacer Es Cuando vaya a jugar Lo grabarlo Y que lo veáis Vosotros ¿Vale? Lo que yo Gensei Y todo eso Aunque para eso Quedará Bastante tiempo Que primero creo que va a haber Alguna serie Que otra Y así ya Empezar otras Que ya hay ganas ¿No? Yo creo que hay ganas De empezar otras A ver Ya ves que había Rado Vale Nada Nada Y objetos En el baúl Vale Ahí Ahí está Ahí Ahí está Vale No Ahí más Bueno Da igual Vamos a luchar Con el capital No Bueno No Porque me lo he quitado Pero bueno Creo que con el R Vale 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 Uba Venga Si quieres más Creo que No hay sombra Que Estar De la luna Che Che Vamos 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 No Vamos 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 A mí Este mapa Nunca Este mapa Me ha gustado La va A mí Me ha gustado Este Este Sino Seguro que Me hubiera gustado Otro mundo Pero Esperamos Pasándolo rápido Ya sabéis Dos mundos Por episodio El anterior Duró una hora Y cuarto A ver Esos piratas Estaban malditos Perdonadme Creí que habíamos visto El fin de la maldición Del oro azteca Porque entonces A alguna sabantija Le habrá podido La codicia Oh Ya veo No confiáis en mí ¿Verdad? Pues no Y bien ¿Y bien qué hacéis? Pues soy un pirata Amigos Jack Sora Ay ¿Qué pasa? Elizabeth No me acuerdo ni de su nombre Esto no me huele nada bien Pues tío Alguien sabrá He echado un casquete ahí Vérete Una bufilla Espera ya Tendido de ayuda Los piratas malditos Han regresado Will Quería saber por qué Así que fue a la isla De muerdo De Isla De muerdo A inspeccionar el oro El oro azteca Como que algo Le haya ocurrido Tienes que Llevarme por él Ay lo sabía Si quieres rescatarlos A lo mejor que lo hagas Sola Muchacha ¿Sola? ¿Lo dices en serio? No lugar hasta la isla Y encargarme De esos piratas Caray Cualquier muchacha podría ¿Estás seguro De que corre peligro? No Segura no Pero está hablando demasiado No quería ir con él Pero insistió En que me quedaron No puedo sentarme a esperar Debo saber Si se encuentra bien Un hombre afortunado Por favor Jack Llévame con él Por favor Un momento No veo en que puedo beneficiarme Yo te recompensaré Aunque Tú le debes una will El te salvó la vida ¿Recuerdas? Uuuu Cierto es ¿Estáis listos? Ja 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 Que crack Por favor Pues si A ver ¿Listos no? Pero casi Por aquí no había nada Así que creo que hay que Por aquí Y aquí ya hablamos con Jack ¿No? Pero Sí Yo creo que sí A ver Sí, a tocarme Ajá Aquí Ahora me tengo que ir Hablar con Aquí vale Que diablos O sea Haré yo Regresando a la isla de muerta A la isla De muerta Es que no Isla de muerta Isla de muerta ¿En serio? No sé Lo veo un poco raro ¿Eh? ¡Ey! 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 ¡Pum pum pum! ¡Pum pum 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 y toma, yo de arriba no va vos Y ya da Y ya da ¡Vuelvee! ¡No hay casi corazón! Vamos, aliamo la va De hierna K anti Ya esta Y ja esta Y ya esta fundal No importa que no tengo nada más que la batalla. Ya, son 5 razones. Ya van, ya van. Ya van, ya no me acuerdo. Ya siguen ahora 2 o 3 semanas que de nuevo. Sin llorar, ¿sabéis? Pero no voy a acercar mucho a los lentes. ¡Uah! 7000 puntos para subir el siguiente nivel. ¡Pam! 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 Bueno, es la muerda que le voy a usar, ¿no? ¡Zarpemos! ¡El Interceptor de la búsqueda de Starboard! ¡Will! ¡Hazlo, Jack! ¡Hazlo, Jack! ¡Tenemos que rescatárselo! ¡Will! ¡Wil! ¡Wil! ¡Elizabeth! ¿Qué pasó? 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 ¡Como un turno, chicos! ¡You'd best go prepared! ¡We've no idea what's out there! ¡Pardón me, ladas and lass! ¡Pardón me, ladas and lass! Los monstruos hoy, gracias. Nos volvemos a casa. ¡Pero así! ¡Pero así! ¿Dónde está Will? ¡Ah, mira! Vale, aquí está. Dice hablar. Qué gracioso. A ver, no quiero ir a hablar de monstruos ni de maldiciones. Pienso zarpar de todos modos, así que daos prisa a vuestros puestos. Voy para afuera porque, mira. Me tenía hasta la coronilla. Quiero irme ya de este mundo. ¡Maldito! No me recuerda invitar a ti. Así que era la organización. Nosotros vamos a manejar esto. ¿Qué? La oscura de los hombres. Descubrida a estas medalliones hermosas. Y este deseo. Un maldito maestrón de avaricia. Me pregunto. ¿Están valientes de servir la organización 13? ¿Y quieres una respuesta ahora? Precisamente. No creo que sea así de fácil. Pero bueno, hay que ganarse a ese bicharraco. Así que vamos a por allá. Ahí está. Vamos, para allá cámara. Vale, vale. Vamos a pegarle fuerte. Vamos a pegarle, vamos a pegarle. No, 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 no. Vale, no me ha dado. No me ha dado. Jojo, soy el que esquiva todo, chaval. No, 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 no. ¿Dónde está? Vale, ahí. ¡Vamos! Vale, vale. ¡Pumba! Vamos, están las escaleras estos. No, 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 no. Vale. No quita mucho, hay que decir la verdad. Dice que este es el de la avaricia. La avaricia. El sin corazón de la avaricia, ¿en serio? Sí, no, no parece nada difícil. No sé, a mí de momento, supongo que después, seguro que se transforma en algo, en algo todo chungo. Ya verás, ya verás, ya verás. Es que seguro, ¿eh? Le queda uno, mira, ahora en la barra. La barrita, ah, ahí. Vale, ahí, ahí. Vale, vale, vale. Ah, me ha dado, me ha dado. Ah, no, pues no, pues no. Vamos a cuidarnos. A ver, vamos a ir para contra ti. No sé. A ver. ¡Aquieto, niño! Yo te quiero zurrarte un poquito, corte. ¿Ya está, es esto? ¿En serio es esto? ¿Esto es el boss? Como si ha estado el boss me descojono, eh. Literalmente. No sé. No sé. No sé. No sé. Parley. Parley. Excuse me. Parley? Es un poco de un código de pirata. Los que invocan Parley no debería ser malo para que las negociaciones sean completas. Esto no es tiempo para las reglas. Es verdad. Pero como somos piratas honorable, siempre deberíamos estar en el código. Bien, tú. Fuerte conmigo. Me sorprendí el cajón con mis primeras más desculpas. Me sorprendí. Me sorprendí, amigo. Y para eso, ¿tú quieres...? Unos parques de souvenirs. Para los memories. ¿No? ¡Oh, no! No podemos parar el pecho, ¿qué es que nos tenemos todos los medallones? Nuestro amigo está empezando a aprender lo que significa cruzar una pirata. Oh... Zora, Donald, Goofy, es tuyo. ¡Aquí! 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 ¡Ja ja 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 ja! Pero ¿qué? ¿Qué? ¡Gaz, we're not greedy! ¿Qué are you looking at? That still doesn't solve the mystery. Gorge, maybe the reason we're all okay is because we're not from this world. There must be different laws. Yeah. We're always just passing through. Wonder when we'll see home again. Swara. Just kidding you. Lucky we didn't get cursed, huh? Quick Yammering, mates. We've got to find ourselves a ship that'll float. The map, I suppose, is all this. The plumes. The plumes. Ah, no. The plumes. Well, let's go. ¿Qué más podemos ir de aquí? A ver si ya no tanta chachara. No me gusta para nada. Vale, vale. ¿Por qué hay piratas? En serio, tío. En serio. Bueno, voy a cargar. Vale, que tienes para dispararme pesado, que eres muy pesado. leí. Of. Vale. Ahí va. No, no, no. Ahí esta. Vale, uff. Voy a curarme. Aquí ya está, vale. No me acordaba que es esto. El L1 viene de lujo, ¿viste? A ver. Ah. Aquí. Se hace el crepúsculo. Necesita el rey. Vale. Como no, tiene que aparecer. Tiene que aparecer esto. A ver. Le he dado, ¿no? Sí, 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 sí. Estás quieto. A ver, vamos a llevarlo para acá. Ah. Se ha devuelto. Vale, vale. Ahora sí. Toma. ¿Qué pasa ahora, tonto? ¿Cómo odio a los piratas de aquí? Con eso, buah. Lo odio a muerte. Ay. Una de las piezas. No habrá que coger las cuatro, ¿no? Tengo yo. A ver. Tú, 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 tú. Estás quieto ya. Porque te tengo que reventar un poquito el culito, ¿vale? Ahí. Ahí está. Vale. Uno menos. ¡Ey! No, la, la, la. Está... Está ahí. 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 Tres más a ir. ¿Cómo sabes? Un pirata debe tener un cuidado. Si no se no estaría libre por muy largo. ¿Sevvie? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ahoy, mateys! Es una imitación ridícula, y aún así... Estoy muy frustrado. ¡Oro maldito! Una pieza de oro maldecido Tiene grabada una calavera No entiendo de barcos Vale, vale, nada más Nada más, nada más Nada más Me da basura, por favor Jack, ¿qué ha ocurrido? Esto es horrible ¡Ja! ¿Y a quién habríamos de culpar, eh? No, no a Elizabeth, por supuesto Es la organización 13 Ellos son quienes andan detrás de esto ¿A dónde habrán ido? El hombre encapuchado se llevó con él A sus criaturas y a los piratas A través de un extraño agujero Les vimos marcharse desde el interior Del camarote del capitán ¿Y no se te ocurrió enfrentarnos a ellos, amigo? No soy tan necio Se veía que no era el rival para ellos Se veía que no era Eso sí, eso sí me lo creo Sola, creo que vamos a necesitar tu ayuda Vale, eso está hecho Primero encontraremos todas las pinzas de oro Si no, la maldición seguirá su curso Las criaturas continuarán siendo invencibles Pues ¿Qué le vamos a hacer? Si no se puede hacer otra cosa Vamos Vale Tenemos que ir No sé Ahora tenemos que salir de barco Mismo Así, por ejemplo Ey, ¿ya es fuerte? Ey, ey, está ahí abajo No, por ahí no Ahí, ahí, ahí No, no, quita, quita, quita Quedan 17 segundos No sé por qué De repente Me ponen tiempo Vale Vale, quedan dos piezas He visto que Aquí No, vale No tiene que haber saltado Pero bueno Ahí está ¡Lo ojo! Bien Tengo otra oportunidad Sí, me cogí Bien ¡Yupi! A ver Supone que No puedo No llego, ¿no? No, parece que no llego Así que Sí, por Bastón meteórico Meteorito o algo así No sé lo que ha puesto No, vamos a ir a Donald Bastón coeta No Vale Mejor Así que 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 Preferimos Eso, ¿no? Eh, va Ul Vamos a poner Dos impulso Abi Ahí está Va Da igual Que objeto sea No Shora Eh, a ver Podemos hacer Podemos hacer Podemos hacer Podemos hacer Podemos hacer Horizontal Si puses cuadrado Durante un combate aéreo Garanzarás Un potentísimo Ataque horizontal Vamos a ponerlo Pero bueno No creo que lo utilice nunca En mi vida Vale, tengo que bajar Aquí hay Un cofre Ori Chalcum Estos eran para hacer No, era Ori Chalcum más Para hacer El ¿Cómo se llama? La La Quita Eh, no me acuerdo Ahora como se llama Ahí está La La espada La espada definitiva ¿Sabes? ¿Sabéis, no? Lo que os digo, ¿no? Pero no sé como se llama La espada definitiva Vale Aquí Vale Vale, vale Pumba Eh, no Valiente No, no No, no No voy a funcionarme Pero bueno Es que estos son lo peor Vale, vale, vale Ahora sí Vale Vale, vamos a pegarle Vamos a pegarle Puto, nadie está cao Mira, hemos subido A nivel Dos No, nivel Cuatro Vale, 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 vale Vale, vale Vale, regateamos Y No Donald Necesito tu ayuda ¿No puedo curarme? Por favor No, no, no No te vayas, no te vayas Bueno, nada Vale, 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 vale Bien, me he cargado uno Y sale otro Nada Hasta luego Lucas Odio, odio Odio a estos Odio a los piratas En serio, eh Os odio a muertes Buf Eh Bueno Ahí vamos a curar a Goofy También el maná Vale Pues Pues Por aquí no hay que ir Vale Me parece todo muy correcto Lo que es Sí, sí Bla, bla, bla Au Que tiene tanta puntería Cuando quiere Ahora aquí me aparece Uno por ahí ¿No? Pues bueno Pues seguimos Palante A ver Dice que por aquí No Pues Claro, por aquí Por aquí ¿Por dónde? Calla, calla, calla Muchos piratas Que no Que no Que no Madre mía Que me deje Sin pod Vale Pero si son estos sin corazones Pues me da igual ¿Sabes? No, no, no Esto es abusar Vámonos A ver la negra Pero que tenemos que ir aquí Y ahora quedan más sitios Ahora tenemos que ir Jack La isla de Es que seguro Yo creo que hay que ir aquí Segurísimo No me juego nada Pero No Por favor Piratas No, tío Bueno, pero si hacemos la La de estar ahí Todo el rato encerrado O sea, a lo mejor funciona ¿Que me mordéis? Malditos Perros Asquerosos Eso es un sin corazón Seguro No, dos Vale, vale, vale Vale, vale Uno menos Y este está cansado Parece Y ahora Ey No, 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 no Pirata No Van a tenerlos para allá No Para otro lado, tío ¿En serio? Ay Estos piratas ¿De dónde han salido? Vale, vale Mientras que no me peguen Yo estoy feliz Pumba Me lo cargo Me lo cargo Sí Bomba, bomba Detrás mío había una bomba Pero bueno, ya Pero estás seguro Ey Pum Bomba Ya está Boom Todo bombas Boom Ay No sé si Estará aquí No lo sé Vamos a ir a ver Tenemos que ir Donde está el esto Así que Me hará Jugar ¿En serio quería jugar? No, no Esto es muy rápido Uf Madre mía Un segundo Menos de un segundo No lo sé Pensaba que era más lento Lo conseguí a las cuatro Estará Me Jugar ¿Tienes 4 metallions? Me No sé quiénes son estos organizadores, pero diré que están haciendo que los piratas se vea como gentes propios. Bueno, Jack... Entonces... Tenemos que ayudar. Entonces, dejadlo y guardadlo libre. ¡A toda vela! A ver, hace falta que yo... A ver... Si, así va. Ahí, ya está. Vámonos. Aquí así que estará el boss. No sé si dejarlo aquí, es que... ¡Vámonos! 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 Entonces, ¿qué es esto? ¡Oh, lo entiendo! ¡Jack debe haber sido cruzado por ese monstruo! ¡No por tomar el oro! Oh, no tengo preocupaciones, entonces. Está bien, Jack. Solo tenemos que derrotar al monstruo, eso es todo. ¡Vámonos! 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 Es que no creo que los capitos sean de 40... Van a ser de 40 minutos un mapa, yo creo que sí. Yo creo que estará bien. Así que, no sé. Es que me... Me... Lo veo muy extraño. Muy... ¿Cómo decirlo? Pero... ¡Ah! Tengo 100... Pero, ¿por qué no puedo darle? Vamos, vamos, vamos a ver por qué no. Eso no me da mana. Ah, porque tengo que devolver... Ahora sí que está... No, pero falta que suelte lo suyo. No sé si es que tengo que protegerme... No. No. No sé qué hacer. Ahí estará... Si es que no te podemos dar, ¿cómo quieres...? Pero, ¿cómo quieres que...? Vamos a curarnos. Uf, es que también no te has puesto... A ver... Bueno, a seguida de paso también cojo un poquito de... Maná. Puntos mágicos... Como queráis llamarlos. Vaya, visto, ya tengo todo. Necesito que tire su... A ver... ¿Hacemos que coja? Es que no sé cómo... ¿Y si lo hago con... Magia? A ver... No, no, no. Sí, vale, es con magia. Por eso da puntos mágicos. Vale, 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 amigo. Vamos a curarnos porque si no... Vamos a... Recuperar todos los... Puntos mágicos. Lo que me extraña es que... Ni Goofy ni... Ay, claro. Si no tengo puntos mágicos... ¿Cómo quieres que...? Dios, qué guarrazo. Me necesito todos. Me necesito... Vale... Au. Ah, ya le puedo pegar, ya le puedo pegar. Sí, sí. Vale, vale, vale. Vale... Supongo que este... Vamos a curarnos y... Y vamos a darle, vamos a darle bien duro. Vale, vale, se ha ido. Ahí está. Supongo que irá otra vez por las moneditas. Yo sé que te conozco. Pijín. A ver aquí. No, no. Que me cago en la... No... Tengo que apetar al triángulo seguro. ¡Pumba! ¡Dios! ¡Ah! Vamos a que me des puntos mágicos. ¡Pum! Vale. 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 Vamos a... Curarnos. No puede ser. En serio tiene dos. En serio. No puede ser. ¡No! Dios, este por este va a ser larguito, eh. Propa 2, en serio, tío. Vale. Pues... Voy a ponerme la fusión... ¡No! Me he puesto la maestra. Bueno, la valiente también. ¡No! ¡Antiforma! Bueno, bueno, bueno. ¡Hostia, hostia! ¡Que guapa la antiforma! Han hecho cosas nuevas, ¿no? Han hecho cosas nuevas, ¿no? Esto en el 2 solo no salía tan... No era tan cheto, ¿no? Vale. ¿Dónde está? Aquí. Si te sale rentable salir la antiforma. ¡Dios, dios, dios, dios! ¡Ah! ¡No! ¡Dios! ¡No, no! ¡Para, para, para, para! ¿Estás quieto ya? ¡Que ha robado todo! ¡Oh, todo! ¡Oh, casi todo! A ver... ¡Devuélveme! 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 ¡Devuélveme, maldito! Vale, 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 vale. Para recuperar la magia. ¡Dios, dios! Creo que te has pasado un poco. Vale. Si me da a mí... Yo también le estoy dando... Eter no tendré. Eter no tendré. Eter no tengo. Claro que sí. Porque voy a tener Eter. Vale, 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 vale. Vale, a ver. Aquí ya tengo puntos mágicos. Vamos a pegarle bastante. Vamos a pegarle bastante. ¿Por qué? ¿Por qué no para de...? ¿Qué? ¡No! ¡Te! Ahí está. ¡Coger, coger, coger, coger! ¡Coger! ¡No! Me está quitando un puñado. Estoy consiguiendo él más que yo. Vamos, voy a dejarlo dentro. ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no! ¡Pero, pera, 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 pera! ¡Este está! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Pum, pum, pum, pum! ¡Pum, va! Un guarrazo que se lleva. Y eso de regalo. Vamos a ponerlo Vamos a ver Cuidado Ahora al hacer eso Quiero ser un agente Ahí está Vale, vamos a interceptarlo otra vez Pues así al final me lo cargo Mira, Pop Y... ¡Madre mía! Claro, si ve que esto está muy cargado Dios, Dios, Dios Vamos a curarnos porque esto no puede ser ¡No! ¡Qué pesado con interceptar! Me da igual que te... Estoy a matar así, es que al final se me lo voy a cargar así Mira, Pop, una hostia Y ahora viene esta de regalo, ¿saben? Si no te le queda eso Voy a dejarlo en el arca Bueno, bueno, vamos a ver Vale, 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 vale Vale, ahora ya Vale, vale, no tiene ninguna, no, no tiene ninguna ¡No! ¡No! Me lo voy a cargar, me lo voy a cargar así Interceptándolo ¡Oh! Cojo su vara Se la están poniendo la chabola Y... ¡Bumba! ¡Ah, no me lo cargo! Pero que falso ¡No! ¡No! Ya la he visto, la he visto, la he visto, la he visto No lo tiene el jefe No, tiene que ser Ahora No, para una, ¿en serio? ¡Ah! Vamos a curarnos Pero que pesado que el tío, ¿eh? ¡Ah! Que tiene una barra Que me queda una barra Me queda una barra, ¿no? Son... Dios, entonces no le hace nada esto No le hace nada ¡No le hace nada! Pues entonces, nada Eh... Vale, entonces Vamos a fusionarnos Voy a pegarle candela Y a cagárnoslo ya, por favor ¡Pum, pum, 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 pum! A ver, corre Que no se convierta Vale, ya está Magneto elemental nos han dado Jugador cegador Vite de máxima Vite de máxima Vale, pues nada Vamos... Bueno, ya lo digo después All better Not quite, mate Sora Bravo Just who was that chap? He is part of an organization That's collecting hearts First, they release heartless Into different worlds We defeat those heartless Then, they get the hearts We're never gonna stop them Like this What's the plan, then? We gotta find their stronghold And finish them off Once and for all Sail in these waters I've heard some tales But not a one like this Is there any way we can help? Hmm... Anything at all There is Informe AMSEN 6 Wohohoho It's certain we don't need the likes of that hooded fellow in the heartless about They'll ruin the market for us true pirates So that's why you went to Port Royal And we thought you actually wanted to save everyone A pirate always looks to profit, Miss Swan Too bad You had us go in there thinking you'd turn over a new leaf The question is What's beyond the leaf, Sally? Oh, oh yes A reward And what'll it be? That lovely blade of Sora's Huh? Okay, sure Hold on That was far too easy What's the rub? Huh? Huh? Oh, there you see Well, you've always got the pearl, Jack That I do But someday I'll gather a bloodthirsty crew And come to take that blade Chance by then I'll have the way to wield it And if I succeed I'll ask you two to join me That'd be reward enough Done Maybe someday Jack'll be able to use the keyblade after all What's that? He and Sora are kind of alike Don't you think? Are not Some say Jack Sparrow's the worst pirate ever to sail the Spanish main No one could really mean that Right We know he's the best I hope we'll get to see him again This is a good idea From there I am And From there To... Like We have Dark To Dark Lady In No I No voy a poder hacer otro mundo porque las 2.45 es una hora y media y no, no es en plan de hacer eso. Si me durara media hora, pues entonces sí que lo haría, pero no. Cárate, por favor. Esa es la señal, esa es la señal de antes, ¿ves? Sabía que no era un payo. Ya, pero todo sigue nublado y como borroso. Bueno, una cosa sí que está clara. ¿Qué cosa? Que cuando Sora dona la incursión a ayudar a la gente, la señal se hace más fuerte. Vaya, ¿por qué será? Sora, nosotros trataremos de averiguar algo más sobre la señal. Mientras tanto, vosotros seguid buscando por ahí. Contamos con vosotros, chicos. Uy, vale, pues no sé qué se voy a hacer. Mejor hago esta. A ver, 41. 40, no. Ahora va, ahora hay que hacer esta. Así que vamos a guardar. Guardar, sí, guardar, guardar. Ahora, nivel 37 tendré, ¿no? Tengo que levear. No, nivel 36. 36. He subido. Bueno. Así que nada, gente. Yo espero que os haya gustado. Darle like, suscribiros. Seguirnos en Twitter. Abajo dejar un comentario. Y hasta la próxima. Adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.